En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios envió al Santo Arcángel Gabriel para que llevara la noticia, la mejor noticia de toda la historia a la Santísima Virgen, a través de Gabriel Dios le estaba declarando su amor. El Ave María es una declaración de amor, por eso tiene tanta fuerza. Vamos a repetir esas palabras, como las enseña la Santa Iglesia Católica, pero pensando en eso. Dios le declaró su amor a María, y a través de ella, por ella y con ella, a la humanidad entera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, fíjate ese saludo que con todo cariño y toda verdad estoy diciendo, amados. En primer lugar, por ser amados de Dios y de María Santísima. Cada uno de nosotros puede decir con toda verdad, soy un amado, soy una amada. Y las cosas cambian, es lo que vamos a ver en esta predicación. Las cosas cambian cuando empezamos a reconocernos verdaderamente amados, verdaderamente amadas de Dios. Nosotros somos los amados. Como primera sugerencia, que algunos ya saben que es lo que voy a decir, les invito a que tomen sus apuntes. Escriba. Si usted de esta predicación saca cuatro o cinco frases, ojalá más. Unas cuatro o cinco frases que usted diga, esto me tocó el corazón. Le aseguro que de aquí a una semana, un mes o más tiempo, usted va a poder revivir los dones, los regalos que Dios quiere otorgarnos en esta tarde tan preciosa. Así que es sugerencia escribir. Si no tiene otro lugar donde escribir, tome su celular que está en silencio, y entonces utilice alguna de las aplicaciones para poner ahí unas cuantas frases. El título de nuestra predicación es Amor que sana y salva. Amor que sana y salva. Eso es lo que vamos a comentar en esta predicación. Con el favor de Dios, nuestra predicación va a tener cuatro partes. Título general, Amor que sana y salva. ¿Por qué me miran con esa cara? A ver, ¿cómo es el título? Amor que sana y salva. Me miran con cara de extrañeza, como diciendo, yo nunca había oído eso. Sí, es verdad, el amor de Dios sana y salva. El amor de Dios sana y salva. Eso es lo que vamos a ver. Tiene cuatro partes la predicación. La primera parte te va a sorprender, porque vamos a hablar del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. La primera parte, la primera parte se llama Pedagogía de la distancia. ¡Ay, qué nombre tan complicado, Dios mío! ¿De dónde sacaron ese padre que habla tan enredado? Pedagogía de la distancia se llama la primera parte. Y tiene que ver con el Antiguo Testamento. Tiene que ver con la manera como Dios empezó a educar a su pueblo, empezó a educarlo, pero la primera pedagogía de Dios fue la pedagogía de la distancia. Y eso nos suena muy extraño a nosotros, pero hay que entender esa pedagogía para ver a dónde quería llevarnos Dios. Esa va a ser la primera parte. Esa va a ser la primera parte. Segunda parte. Nuestra segunda parte se llama Despertar de la conciencia moral. Que tiene que ver también con el Antiguo Testamento. Despertar de la conciencia moral. Porque nos vamos a dar cuenta de una cosa. El que no siente hambre no come. El que no se da cuenta que está enfermo no busca curarse. El que no percibe su ignorancia no logra aprender. Por eso, mis hermanos, es tan importante, por eso es vital el despertar de la conciencia moral. Entonces, la primera parte es la pedagogía de la distancia. La segunda parte es el despertar de la conciencia moral. Tercera parte. Un título impresionante para esa tercera parte, amados hermanos. Tú has visto lo que hacen los volcanes cuando un volcán, ¿qué decimos? Erupciona. Entonces, la tercera parte se llama La erupción de la misericordia. Como un volcán, Óigame eso, como un volcán que estalla. La misericordia erupciona. Y la erupción de la misericordia es lo que vamos a encontrar precisamente en el corazón de Jesús, en la vida de Jesús. La erupción de la misericordia. Esa es la tercera parte. Usted, si no está tomando apuntes, entonces yo le insisto, le repito los títulos para que queden bien grabados en su mente. Porque queremos que este hermoso congreso, me decía la hermana Fermín, es el congreso número 12, que se hace en esta obra preciosa de la misericordia. ¿Cuántas vidas han cambiado? No, es que la misericordia lo cambia a uno. Entonces, primera parte, no voy a repetir siempre lo mismo, pero es mientras vamos tomando impulso. La primera parte, pedagogía de la distancia. Segunda parte, despertar de la conciencia moral. La tercera parte es la erupción de la misericordia. La erupción de la misericordia. Y la cuarta, porque son cuatro partes, y la cuarta y última parte, se llama el río de la misericordia. El río de la misericordia. Porque nos vamos a dar cuenta, que eso que brotó, ese amor, que se hizo presente, y que brotó con tantísima abundancia de Jesús, ha formado como un río de vida. Y ese río de vida, ha llegado a nosotros, pero no quiere quedarse en nosotros. Quiere seguir caminando, quiere seguir recorriendo, quiere tocar otras vidas. Por eso hablamos del río de la misericordia. Esas son las cuatro partes de nuestra predicación. Usted se dará cuenta, que tratamos de seguir un esquema bíblico, porque básicamente las dos primeras partes, tienen una conexión muy estrecha, con el Antiguo Testamento. Mientras que las dos últimas partes, tienen que ver con el Nuevo Testamento. O sea que seguimos un esquema bíblico. Bueno, hemos pedido el don del Espíritu Santo, hemos hecho oración, y hemos también contado, y seguimos contando con la intercesión de la Santa Virgen María. Entremos en materia. Primera parte. ¿Primera parte cómo se llama? Pedagogía de la distancia. ¿Cómo es la pedagogía de la distancia? Entonces nos devolvemos al Antiguo Testamento. Y nos devolvemos concretamente a un pasaje, que está en el capítulo 3, capítulo 3 del libro del Éxodo. El capítulo 3 del libro del Éxodo, nos muestra el primer encuentro que tiene un hombre, llamado Moisés, gran profeta, gran líder, un hombre muy santo, tiene un encuentro con el Dios Altísimo. Usted se acuerda que él estaba pastoreando los rebaños, y llegó a una montaña, la montaña santa, la montaña santa se llama Oreb. Llega a la montaña santa, y cuando llega a la montaña santa, de repente ve un fenómeno extraño. ¿Cuál es ese fenómeno? Que había una zarza, y la zarza ardía, pero no, pero no se consumía. Era algo extraño. A través de ese recurso, tan sencillo y tan bello, ya Dios empezaba a enseñarle algo a Moisés. Moisés, movido por la curiosidad, ante algo tan extraordinario, empezó a acercarse a la zarza, y de repente, escuchó una voz que le dijo, detente, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, es un lugar santo. Es decir, Dios empieza a enseñarle a Moisés, esta tierra es diferente, quítate las sandalias, aquí es distinto, aquí es distinto. Recordemos, un tiempo después, años después, ya Moisés, fue donde el faraón, ya sucedieron las plagas de Egipto, ya salieron de Egipto, ya cruzaron el Mar Rojo, y otra vez volvieron a esa montaña, pero ahora ya volvió Moisés, no solo, sino con todo el pueblo. Y entonces, Dios le dice a Moisés, voy a manifestarme ahí, y le dice, dile a todo el pueblo que se purifique para el día de mañana, porque mañana me voy a manifestar ante todo el pueblo. Era una multitud inmensa, según nos cuenta la Sagrada Escritura. Y entonces, pues todo el pueblo hizo sus ritos de purificación, muchos de esos ritos eran con agua, se prepararon para ese momento, temprano en la mañana, fueron, y se fueron acercando a la montaña, pero ¿qué ha sucedido cuando se van acercando? Hay un fragor impresionante, luego viene una oscuridad de densos nubarrones, empiezan a caer relámpagos, retumban unos truenos durísimos, luego parece como que la tierra misma se está resquebrajando, como si hubiera un gigantesco terremoto, al mismo tiempo que caen los relámpagos, y se escucha como retumban los rayos por todas partes, y de repente, la gente entra en pánico, y le dice a Moisés, no más, no más, no más, que nos hable, que nos hable Moisés, pero que no nos hable Dios. La presencia de Dios, majestuosa, es una presencia que impacta tanto, que la gente queda como en shock, y en ese momento, asombrados, aturdidos, tengo que usar la palabra, asustados, se apartan. De hecho, Dios había dado este mandato, que nadie se acerque a la montaña, por eso se llama esta primera parte, pedagogía de la distancia, que nadie se acerque a esta montaña, el que se acerque, así sea un animal, será ejecutado, es decir, guarden su distancia, guarden su distancia, y muchas de las disposiciones, de la ley de Moisés, hablan de esa distancia, que no deben acercarse, que no deben entrar, así por ejemplo, cuando tiempo después, años más tarde, ya tienen su templo, resulta que la organización, del templo antiguo, ese templo que se cuenta, por ejemplo, en el capítulo octavo, del primer libro de los reyes, eso me gusta la gente, que va escribiendo, las citas bíblicas, es gente que me cae bien, otras personas, bueno, en todo caso, en el primer libro de los reyes, capítulo ocho, usted se encuentra, la manera, como ese templo precioso, de Salomón, es consagrado, y usted se da cuenta, que el templo, ese templo de Jerusalén, funcionaba, como por capas concéntricas, es decir, había un cierto punto, hasta el que podían llegar, los gentiles, es decir, los no judíos, después, las mujeres judías, podían avanzar, otro poco más, después, los hombres judíos, podían avanzar, un poco más, después, los levitas, podían avanzar, un poco más, estos son como, círculos concéntricos, de modo que, el pagano, el no judío, podía llegar, hasta un cierto punto, luego, las mujeres, del pueblo elegido, un poco más, luego, los hombres, un poco más, luego, los sacerdotes levitas, un poco más, luego, los sacerdotes, de ascendencia, a Arónica, los descendientes de Arón, un poco más, y había un lugar, que se llamaba, el santo de los santos, el santo de los santos, o sancta sanctorum, a veces se le llama, en latín, el santo de los santos, era un lugar, a donde nadie podía entrar, nadie, solamente podía entrar, el sumo sacerdote, y solamente podía entrar, una vez, al año, una sola vez, entonces, fíjate, como en el antiguo testamento, hay toda una pedagogía, que marca distancias, aquí usted ya no puede entrar, puede llegar hasta aquí, pero no puede avanzar más, si usted, por ejemplo, es un hombre, de la tribu de Neftalí, o de la tribu de Isaacar, entonces, usted puede llegar hasta aquí, para avanzar más, tiene que ser de la tribu de Leví, para avanzar más, tiene que ser descendiente de Aarón, para entrar al santo de los santos, usted tiene que ser, el sumo sacerdote, nadie más puede entrar ahí, entonces, hay una cantidad de restricciones, y hay una cantidad de distancias, una gran cantidad de distancias, y esa es la pregunta, que nos tenemos que hacer, ¿por qué esas distancias? ¿por qué se ponen todas esas restricciones? ¿cuál era el sentido? ¿cuál era el sentido? Pero nosotros, al darle título, a esta primera parte, de nuestra predicación, hemos utilizado una palabra, la palabra, pedagogía, había una, pedagogía, antes de continuar con esta explicación, que estoy seguro, que usted le toma un poco por sorpresa, antes de continuar con esta explicación, observemos una cosa, usted, en su casa, hace lo mismo, usted hace lo mismo, cuando llega una persona, a su casa, usted inmediatamente lo invita, a que siga, a su alcoba, no, cuando llega una persona, usted se asoma por ahí, por una ventanita, y le dice, ¿a la orden? ¿cierto? así es en Bogotá, Colombia, ¿a la orden? ¿qué sería? ¿distancia? ¿sí o no? usted no deja entrar a cualquiera, a su casa, usted mantiene una distancia, entonces le dice, señora, mire, es que estamos haciendo una encuesta, no, yo no tengo tiempo, ahorita para encuesta, hasta luego, su merced, no, y no hay huesos, no, usted mantiene la, ¿la qué? la distancia, así es como uno hace, o sea, porque uno protege, ¿qué? uno protege su casa, protege su casa, pero si llega el señor, que está allá, ¿y usted quién es? es que mandaron llamar, el plomero, que aquí había un problema, con una llave allá, en la parte del patio, ah, sí señor, bueno, siga, siga, entre por aquí, pero usted siempre lo mira, así como arriba, abajo, si será plomero, no será plomero, hasta que entra, pero usted, usted todavía no le dice, siéntese, le provoca una empanadita, mire, nos quedó aquí un chocolatico, el desayuno, usted no le da confianza, vino a hacer un trabajo, usted más bien lo vigila, si llega una persona que es más amiga, por ejemplo, del miembro de acción, un miembro de acción comunal, allá de su barrio, usted tal vez, ya lo conoce, usted lo deja entrar, pero lo deja entrar, ¿a dónde? a la sala de la casa, si llega un pariente suyo, que es muy cercano, seguramente, lo puede dejar entrar, hasta algunas de las alcobas, si es una persona, que es más cercana, y se va a quedar unos días, entonces usted le da más confianza, pero fíjese que el ser humano, siempre funciona con la pedagogía, de la distancia, eso para que no nos extrañemos, tanto del antiguo testamento, realmente, la pedagogía del antiguo testamento, es una pedagogía muy parecida, a la manera como obramos, los seres humanos, tanto que hay espacios, espacios de su casa, vamos a hablar de las personas casadas, hay espacios de su casa, donde no entran, sino sus hijos, su esposa, su esposo, y hay un lugar, un lugar muy especial, que siempre hay que preservarlo, la carta a los hebreos, dice que debe preservarse, inmaculado y sin mancha, es el lecho nupcial, y en ese lecho nupcial, no debe estar nadie más, solamente ese esposo, y esa esposa, y en la intimidad, de su cercanía, de su abrazo, de su cariño, desaparece toda distancia, porque dice la Biblia, llegarán a ser, una sola carne, pero de resto hay distancia, usted siempre tiene distancias, porque la distancia es pedagógica, porque es pedagógica la distancia, la distancia es pedagógica, por un principio filosófico, y antropológico, muy profundo, pero a la vez, muy cotidiano, muy de cada uno de nosotros, la distancia es pedagógica, porque solamente la distancia, conserva el significado, Dios mío, no nos habían dicho, que este congreso, era de filosofía, y de antropología, pero se lo voy a explicar, y usted verá, que esto tiene mucho sentido, la distancia, conserva el significado, que quiere decir eso, quiere decir, que en la medida, en que usted, da unos permisos, y no da otros permisos, usted está dándole significado, a aquello que usted preserva y cuida, y la mejor manera de entenderlo, es a través, del camino, y el proceso del enamoramiento, resulta que se conocen un muchacho, y una chica, se conocen en una fiesta, y entonces, van a bailar la primera pieza, van a bailar la primera canción, música, pista, pieza, canción, como lo quieras llamar, y entonces el muchacho dice, sabes que, me gustas, quiero darte un besote en la boca, entonces ella dice, siga, adelante, tranquilo, si esa mujer, llega a hacer eso, que le está diciendo, que su boca, que su vida, que su corazón, significan, nada, entonces, que pasa, cual es el trabajo, de una mujer, típicamente, el trabajo de una mujer, en ese proceso, la mujer ve al muchacho, lo escanea, arriba, abajo, este tipo, que quiere, que intenciones trae, otras escanean, otras cosas, tiene plata, no tiene plata, o sea, lo evalúa, cierto, evalúa, si me gusta, no me gusta, que intenciones tiene, que quiere, y es posible, que llegue a una conclusión, no es que me guste, es que me fascina, que varón, con que lo alimentaron, por Dios, con que lo alimentaron, pero a pesar, de que ese hombre, le guste, esta muchacha, sabe, que para que la relación, prospere, tiene que tener, primero una cierta, vea, si que si nos estamos, entendiendo, la distancia, entonces, ella, eso no es que, me está agarrando, no, porque usted sabe, que hay unos hombres, que se llaman, los hombres pulpo, no, el hombre pulpo, le salen brazos, por una parte, por otra, entonces, la mujer sabe, un momentico, tal vez este es un hombre pulpo, entonces, ella va despacito, yo no estoy, para que me estén abrazando, ni manoseando, va despacito, caballero, usted, no sabe, con quien se está metiendo, y lo va parando, pero un momento, hágase esta pregunta, ¿por qué ella, pone una distancia, sabiendo, que es un hombre, que se ve bueno, con buenas intenciones, y además, sucede, que el muchacho, no le gustó, le fascinó, ¿por qué ella, pone una distancia? Porque ella, quiere, que el momento, en el que se dé, ese abrazo, y ese beso, ese beso, tiene que tener, significado, para que ese beso, tenga significado, el beso, no puede ser tan facilito, no, no, eso tiene que trabajarlo, trabajelo, haga su tarea, haga su tarea, hay que pasar, por los chocolates, la poesía, la serenata, las rosas, el cumpleaños, hermanos, eso, yo conozco, muchachas, que no, eso, beso antes, de 48 horas, seguidas, de whatsapp, eso no, ¿qué quiero decir, con esto? Que aunque parezca, extraño, la distancia, no es lejanía, necesariamente, escriba esa frase, que le conviene, la distancia, no es lejanía, necesariamente, a veces, la distancia, lo que hace es, aumentar, y purificar el deseo, para que haya un verdadero, significado, bueno, ese ejemplo, está demasiado romántico, ese ejemplo, está demasiado sensual, entonces, vamos a dar un ejemplo, menos sensual, vamos a hablar, por ejemplo, de un papá, este papá, tiene su hijo, su hijo, tiene 15 años, este papá, trabaja, ha trabajado muy duro, toda la vida, tiene una buena, hermosa camioneta, no puedo decir, el nombre de la camioneta, porque esto se transmitirá, después, en redes sociales, y me cobran la propaganda, solo le puedo decir, que es una camioneta, muy buen modelo, gran camioneta, precio estimado, 95 millones de pesos, muy bien, buena camioneta, el hijo, le dice un día, el hijo tiene 15 años, tres meses, le dice el hijo, papá, una cosa, se me ocurrió, me permite, dar una vueltecita, en la camioneta, por supuesto, que ese papá, ama a ese hijo, pero sabe, que las cosas, tienen que tener, un proceso, la distancia, no es lejanía, la distancia, es proceso, la distancia, es camino, y a veces, poner una distancia, no significa, no, sino significa, esto que escuchó, una frase tan profunda, pero tan profunda, que oyó San Agustín, cuando San Agustín, empezó su proceso, de conversión, usted sabe, que él se bautizó, como a los 30 años de edad, cuando San Agustín, el gran obispo de Hipona, doctor de la iglesia, se bautizó, él tuvo un proceso, grande de conversión, y entonces, el día de su conversión, el día precioso, de su conversión, él tuvo una especie, de visión, una experiencia mística, y él escuchó, una voz, de un niñito, que decía, tole, leye, tómale, y indicando, la sagrada escritura, la misma sagrada escritura, que en otro tiempo, San Agustín, en horas de arrogancia, había despreciado, y él tomó, la palabra de Dios, y algo pudo entender, de un pasaje, del capítulo tercero, de la carta a los romanos, donde dice, ya tiene que acabarse, la vida de embriaguez, y de pecado, y él sintió, que Dios le hablaba, a través de esa palabra, pero lo que quiero destacar, es que él oyó, que Dios le dijo, soy alimento de grandes, crece, y me comerás, soy alimento de grandes, crece, y me comerás, entonces, cuando Dios, estaba poniendo, esa distancia, Dios le estaba invitando, a crecer, entonces, el papá, que oye, que su hijo, de 15 años, dos meses de edad, le dice, papá, quiero manejar la camioneta, déjeme darme una vuelta, papá, déjeme darme una vuelta, el papá, se da cuenta, por supuesto, que lo que yo tengo, es para mis hijos, yo vivo para mi familia, pero, este no es el momento, entonces, le pregunta, hijo, pero es que, es que usted ha sido, un poquito irresponsable, con varias cosas, hermano, usted ha sido irresponsable, con varias cosas, y usted echa a perder, un poco las cosas, muéstrame primero, que usted está, realmente, tomando actitudes, de hombre grande, y hablamos, le dijo un no, pero es un no, con una puerta, esa es la distancia, pedagógica, mire, esto le sirve a usted, para una cantidad, de cosas en la vida, fíjese, sirve para enamorarse, sirve para hacer negocios, sirve para la promoción, vocacional, de las comunidades religiosas, que hace una comunidad religiosa, en una promoción vocacional, si llega una chica, por ejemplo, a una comunidad de religiosas, y dice, hermana, yo siento como una simpatía, por su comunidad, yo quisiera como ser religiosa, entonces, la hermana, le responde, con mucho gusto, el otro mes, tenemos, capítulo provincial, venga y se sienta, con nosotras, y toma decisiones, y de una vez, usted decide, que es lo que vamos a hacer, con la comunidad, no, es despacito, ¿cierto? Primero venga, a una convivencia vocacional, devuélvase a su casa, usted va a ser un postulantado, ah, que yo quiero cambiar, un momentico, señorita, este no es el momento de cambiar, despacio, ¿qué es lo que significa? y vamos cerrando este primer punto, ¿qué significa la pedagogía, de la distancia? la pedagogía, de la distancia, significa, la educación, del deseo, y el cuidado, del significado, esa muchacha, que ya siente, que le fascina, ese muchacho, pero es que le gusta mucho, pero sin embargo, deja pasar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, encuentros, y todavía nada de besitos, y nada de demasiada cercanía, y le gusta, pero lo mantiene a raya, ¿por qué? porque ella quiere, que esa relación vaya, en serio, ella quiere, que esa relación valga, ella quiere, que el momento, en el que se vayan a abrazar, se vayan a decir un te amo, se vayan a dar un beso, que ese momento sea, significativo, resumen, ¿qué es la pedagogía, de la distancia? es, la educación, del deseo, y es, el cuidado, del significado, así hace Dios, también con nosotros, y eso lo hizo Dios, en el antiguo testamento, por eso les decía, no tan rápido, manténganse lejos, ah, pero es que yo quiero llegar, a la montaña, que no, manténgase lejos, usted tiene que mantenerse lejos, por ahora no, ¿qué estaba haciendo Dios? estaba haciendo, educación, del deseo, y cuidado, del significado, lo mismo pasa, con la formación sacerdotal, es que esto es, profundamente humano, por eso decimos, que esto tiene, principios antropológicos, y filosóficos, muy serios, porque es exactamente, lo mismo, el día que yo llegué, a esta hermosa comunidad, a la que yo pertenezco, yo soy dominico, el día que yo llegué, al convento, de Santo Domingo, en Bogotá, que, que dice mi mamá, que yo sirvo para esto, bueno, realmente eso no, fue lo que yo dije, el día que yo llegué, donde los dominicos, y dije, me llama la atención, y yo quiero ser, no me estaban poniendo, a celebrar misa, ese día por la tarde, ¿cierto? Si no, proceso, camino, formese, edúquese, disierna, capacítese, purifique el deseo, y seguramente, el día que llegue, esa ordenación sacerdotal, usted va a mirarlo, de otra manera, y yo les recomiendo, aquí hablamos, estamos hablando de muchos temas, pero yo sé que ustedes, me están entendiendo ahora sí, esto vale mucho, para la juventud, queridos muchachos, y chicas, dejen de correr, porque ustedes, se ponen a correr, sobre todo, en las relaciones afectivas, se ponen a correr, y sabe que pasa, se desvalorizan, se desvalorizan, esa boca, que ha besado todo el mundo, no vale nada, ese cuerpo, que ha estado, no sé cuántas camas, no vale nada, esa que ha sido novia, medio barrio, no vale nada, guarden su significado, preserven su valor, preserven su valor, esto vale, para ese, ese valor, que hay en el ser humano, vale mucho más, para Dios, entonces ya entendimos, lo que es la pedagogía, de la distancia, les repito, por última vez, si cerramos, esta primera parte, pedagogía, de la distancia, es educación, del deseo, y cuidado, del significado, ah, pero no puedo terminar, sin un pequeño detalle, que también es de San Agustín, muchas veces, cuando uno, le pide a Dios, Dios, le aplica, la pedagogía, de la distancia, entonces, usted le dice, a Dios, por ejemplo, yo tengo un amigo, por cierto, era paisa, amigo paisa, no sé si ustedes, tienen pues amigos paisas, y entonces, este amigo paisa, decía, Diosito lindo, Diosito lindo, concédeme la lotería, para demostrarte, que yo no cambio, con plata, ese era el amigo paisa, concédeme, concédeme la lotería, hombre, concédeme la lotería, verás que yo no cambio, señor, entonces, a veces, usted le está rogando, a Dios, y Dios, no le concede, inmediatamente, lo suyo, incluso, usted, tal vez, dice lo que dice el Salmo, ¿por qué te quedas lejos, señor, y te escondes, en el momento del aprieto, la soberbia del impío, oprime al infeliz, y lo enreda, en las trampas, que ha tramado, tal vez, usted dice palabras, como esas del Salmo, y usted se pregunta, pero, ¿por qué Dios, no me responde? San Agustín, segunda vez que lo cito, San Agustín, nos enseña y dice, a veces Dios, no te da, lo que tú le pides, porque te está preparando, para lo que, Él quiere darte, entonces, la distancia, que a veces también significa, espera, la distancia, ¿qué quiere decir? es pedagogía, es educación del deseo, y aprendan esto, última vez que lo digo, aprendan esto, especialmente los jóvenes, mire, si los jóvenes, y sobre todo, si las jóvenes, yo sé por qué se lo digo, si las jóvenes, empiezan a tomar, estas enseñanzas, en serio, empezamos a mejorar, darle el nivel moral, a nuestra sociedad, pasemos a la segunda parte, la segunda parte, ¿cuál era? usted la tiene ahí escrito, es lo de la conciencia, ¿no? El despertar, de la conciencia moral, entonces, ¿qué hizo Dios, con su pueblo? Primero, Dios marcó una cierta distancia, esa distancia, al principio, a uno le parece raro, ¿por qué Dios dice? ¿por qué Dios dice? A ver, no entren, aquí a esta montaña, manténganse lejos, quítese las sandalias, este lugar es distinto, Isaías, capítulo 6, se siente sobrecogido, frente a la presencia de Dios, en el templo de Jerusalén, Isaías dice, no, ya me voy a morir, me voy a morir, porque he visto al Dios Santo, y yo soy hombre, de labios impuros, y habito en un pueblo, de labios impuros, y no murió Isaías, Dios lo preservó, pero fíjate que, ese es la primera, el primer rasgo, de la presencia divina, marca una cierta distancia, pero ya sabemos, ¿por qué? Porque bien sabe Dios, que los anhelos, de tu corazón, son infinitos, y solamente, a través de la distancia, lo más profundo, de tu anhelo infinito, empieza a conectar, con el infinito de Dios, es una gran paradoja, pero resulta que la distancia, ya es el comienzo, de la cercanía, pero estamos en el despertar, de la conciencia moral, entonces, ¿qué más hizo Dios? Resulta que la distancia física, como eso que hemos dicho, de la montaña, no se acerquen a la montaña, la distancia física, tiene un papel pedagógico, pero el verdadero aprendizaje, no es físico, el verdadero aprendizaje, lo que uno tiene que aprender, para llegar a experimentar, un día, la misericordia de Dios, no es un asunto físico, de pensar que la Meca, o Jerusalén, está a no sé cuántos kilómetros, no señor, la verdadera enseñanza, y la más profunda enseñanza, no es una distancia geográfica, ni una distancia, que se mida en metros, o kilómetros, hay que percibir, la distancia moral, y la distancia moral, es la que ya aparece, en el profeta Isaías, en el capítulo sexto, que he nombrado anteriormente, fíjate como Isaías, no estaba físicamente lejos, de la presencia del Señor, de hecho estaba en su templo santo, Isaías no estaba geográficamente lejos, pero Isaías descubrió, que estaba lejos, como moralmente lejos, soy un pecador, él descubrió, soy un pecador, y solamente cuando uno descubre, la distancia moral, se prepara para experimentar, la misericordia, sugiero, escriba esa frase, se la voy a repetir, en un tono, menos gritado, vamos a tratar de gritar, un poco menos, vamos a hablar más pausadamente, entonces, la frase clave aquí es, sólo quien ha descubierto, la distancia moral, se prepara, para experimentar, la misericordia, quedó claro, repito, repito entonces, dice, dice la siguiente manera, sólo quien ha, ¿cómo fue que dijimos, sólo quien quiera? la distancia moral, se prepara, para experimentar, la misericordia, ¿qué es lo que llamamos, la distancia moral? la distancia moral, es la percepción, al mismo tiempo, él es bueno, yo no he sido bueno, la distancia moral es, Dios es santo, yo soy un pecador, la distancia moral es, el Señor me ha tenido paciencia, y yo lo he defraudado, muchas veces, la distancia moral, es lo que aparece, sobre todo, en el Salmo 51, apunte por ahí, todos conocen ese Salmo, es el gran Salmo, del arrepentimiento, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava, lava del todo, mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente, mi pecado, contra ti, contra ti, sólo pequé, cometí la maldad, que aborreces, en la sentencia, tendrás razón, en el juicio, brillará tu rectitud, toda esa meditación, que es lindísima, profundísima, ¿no ve que la regaló, el Espíritu Santo? Esa meditación preciosa, del Salmo 51, es lo que llamamos, la distancia moral, sólo el que percibe, la distancia moral, se prepara, para experimentar, la misericordia, ¿cuántas veces, he mencionado a San Agustín, en esta charla? Dos, vamos para la tercera, hoy estamos muy agustinianos, a pesar de que yo soy dominico, tercera mención, de San Agustín, fíjate esta otra frase, de San Agustín, que hoy se cita mucho, oye, yo la he visto varias veces, en redes sociales, en mi Facebook, aparece cada rato, tercera, alusión a San Agustín, mire lo que dice San Agustín, mi peor pecado, era que yo no me creía, pecador, ¿qué opina de esa frase? mi peor pecado, era que yo, no me creía pecador, porque el que no se cree pecador, dice, convertirme, de qué, y para qué, o convertirme en qué, como así, porque conversión, que se conviertan, todos esos hipócritas, que se conviertan, los pecadores, pero yo no le hago mal a nadie, yo lo único que he hecho, en esta vida, es trabajar, y partirme el lomo, por mi familia, yo lo único que he hecho, es ser un hombre honrado, yo a nadie secuestro, yo a nadie robo, yo a nadie mato, yo de qué, de qué me tengo que convertir, yo no me tengo que convertir, de nada, esa persona, ¿podrá experimentar misericordia? jamás, jamás, nunca, nunca, esa persona, jamás experimentará misericordia, repito la frase de San Agustín, tercera entrada de San Agustín, en este tema, decía San Agustín, mi peor pecado era, que yo no me creía pecado, yo he sido un tipo bueno, señor, y usted no ha pensado, en confesarse, no, que se confiese mi señora, y de paso la suegra, nunca, nunca vas a experimentar, la misericordia así, por eso se necesita, el despertar, de la conciencia moral, hay una pedagogía, vamos entendiendo, yo quiero que este tema, nos quede bien, bien asimilado, porque es tan, tan hermoso, es que todo lo que Dios hace, es tan bello, entonces, lo primero que vimos, fue pedagogía de la distancia, Dios a veces, nos va tratando así, de a poquitos, de a poquitos, y nos pone como frenos, pero es para que, para educar el deseo, y para cuidar el significado, que cada cosa signifique, ese fue el primer paso, ahora estamos en el segundo paso, resulta que así como, hay distancia física, como lo del templo de Jerusalén, que era hasta aquí puede entrar, hasta aquí puede entrar, no entre más, no entre más, hasta aquí, así como hay distancia física, hay distancia moral, pero la distancia moral, es más difícil, de percibir, se necesita un regalo, del cual habla una gran santa, amiga personal, de este servidor de ustedes, Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, que vivió entre 1347, y 1380, mujer admirable, absolutamente, Catalina nos enseña, que uno solo puede percibir, la distancia moral, si uno llega, al verdadero conocimiento, de sí mismo, mientras uno esté justificándose, y justificándose, y justificándose, y yo no le hago mal a nadie, y si, he tenido mis errores, como todo el mundo, pero lo normal, lo normal, mientras usted se considere, lo normal, mientras usted considere, yo no le hago mal a nadie, mientras usted considere, que se confiese mi señora, mientras usted considere, yo que me voy a confesar, con esos curas, que son unos desgraciados, pecadores, pederastas, traidores, inquisidores, mientras usted, esté en esa actitud, usted, jamás, 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 va a poder experimentar, la, la que, la misericordia, la misericordia, no se puede experimentar, la misericordia, nos enseña, la gran doctora, de la iglesia, Santa Catalina de Siena, empieza, en el conocimiento, de uno mismo, cuando uno empieza, a conocerse, cuando uno empieza, a reconocer, ustedes recuerdan, que la Santísima Virgen, hace un poco más, de un siglo, se apareció, a tres pastorcitos, que respondían, a los nombres, de Jacinta, Francisco, y Lucía, y uno de los grandes regalos, que la Santísima Virgen, o mejor dicho, que Dios concedió, con ocasión, de esas apariciones, gran regalo, para esos niños, benditos pastorcitos, de Fátima, fue que les dio, una luz, de la cual hablan ellos, dicen, en una determinada visión, sentimos, como si al frente, de nosotros, se abriera, un inmenso abismo, como un océano, de cristal, o de luz, y pudimos, vernos, un poco, como Dios, nos conoce, pudieron conocerse, el momento bendito, declarado, por Santa Catalina de Siena, en el que uno, entra en sí mismo, porque es la única manera, de percibir la distancia, como llamamos esa distancia, la distancia moral, la distancia moral, es darse cuenta, me he quedado por ruto, mientras uno, se esté justificando, mientras uno, esté teniendo disculpas, mientras uno, diga, yo soy normal, normal, y usted, es, pues lo veo, bastante joven, si, yo me considero, también joven, tengo 17 años, y usted, que dice usted, muchacho, normal, lo normal, y como es normal, no, pues normal, o sea, una borrachera, de vez en cuando, tema de la marihuana, que inspira, descansa, tengo tres novias al tiempo, usted viera, no es fácil, requiere mucha concentración, o sea, lo normal, lo normal, mientras usted, esté, declarándose, normal, mientras usted, esté, justificándose, absolviéndose, usted jamás, experimentará, la, misericordia, de Dios, cuáles son, las justificaciones, esta parte, sí que quiero que la escriba, las cuatro justificaciones, principales, que uno dice, y que son grandes, y terribles, espantosas, barreras, para experimentar, la misericordia divina, cuáles son, esas barreras principales, las barreras principales, son, primero, disculparse uno, por una edad o condición, yo soy hombre, padre, usted sabe, que uno de hombre, uno es así, o sea, uno de hombre, uno tiene su mujer, pero uno de hombre, y uno de hombre, pues uno también, usted sabe, padre, usted me entiende, aquí de hombre a hombre, usted me entiende, uno es hombre, eso es justificarse, en el sexo, otro se justifica, en la edad, no, es que yo estoy, en la edad, en la que uno, o sea, yo por ejemplo, si hay un problema, con alguien, yo le rompo la cara, así, pues yo estoy, en esa edad, en la que uno, no sé, uno como que, como que el puño, no sé, como que le da una rasquiña, a uno en el puño, y uno siente, como unas ganas de, hacerle la ortodoncia, al otro de una vez, entonces, ¿cuál es la primera barrera? la primera barrera, es justificarse, en la edad, que uno tiene, en el sexo, que uno tiene, en el lugar, de origen, como me decía, por allá, un señor, que no me acuerdo, si era de Santander, o de Norte Santander, bueno, el costeño, también hay otro tema, pero este era de Santander, decía, padre, lo que pasa, es que nosotros allá, por ejemplo, a veces, trancamos las puertas, con muertos, yo le dije, ah, entiendo, permiso, permiso, es que allá, mi pueblo, todo el mundo habla así, todo el mundo habla así, esas son justificaciones, que si seguimos, con el lenguaje santandereano, se llaman justificaciones pingas, esas son justificaciones pingas, o sea, no tiene ninguna justificación, que es por la edad, que tengo, que es que en mi pueblo, se habla así, es que, mire, en mi pueblo, mire, usted ve niños de tres años, madreando a otros chinos, de tres años, es que eso es así, en mi pueblo, y que, el hecho de que allá suceda eso, lo justifica usted, no, entonces, cuidado con las justificaciones, porque esas bloquean, la obra de la misericordia, cuidado con eso, las justificaciones, segundo, segundo problema, que es bloqueo también, porque no le ayuda, a descubrir a uno, la distancia moral, segundo problema, muy grave, la palabra que he dicho, considerarse uno promedio, considerarse promedio, le voy a demostrar, de una manera muy sencilla, como el promedio, es una trampa, imagínese, que, el novio, le pregunta a la novia, yo utilizo muchos ejemplos, de pareja, porque es que la Biblia, nos enseña, que la relación con Dios, es muy parecida, al amor de pareja, y Dios es novio, y esposo celosísimo, que quiere verdadera fidelidad, y ardor de amor, en nuestros corazones, por eso utilizo, tantas comparaciones de pareja, además que la gente, las entiende mucho, con el único problema, de que, cuando salen del congreso, entonces la gente, sale con una serie de dolores, aquí en las costillas, ustedes verán, cuando salga la gente, un dolor aquí, ¿por qué? ya adivinó, ¿por qué salen con dolor, en las costillas? ¿sí o yo? pero si o yo, mi hijo, si o yo, entonces a veces, está viendo a uno, al caballero, que está atendiendo la conferencia, y el hombre, pronto, fue un momento, en el que le subrayaron, una frase, considerarse promedio, considerarse promedio, considerarse normal, dígame una cosa, ¿a qué novio le gusta, a qué novio le gusta, esta conversación, está hablando con la novia, amor, tú si me quieres, promedio, normal, ¿a cierto que no es bonito? ah, entonces, ¿por qué tratamos a Dios así? ah, dígame, ¿a qué esposo, a qué esposa le gustaría, que el esposo le dijera, no, normal, ah, o sea, que es lo mismo, que cualquier otra, no, 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 lo mismo, no, tampoco, que sea, exacto, exactamente, es parecido, poquito más, entonces, ¿qué cosas eliminan, la, la, el conocimiento, la percepción de la distancia moral, ¿qué cosas la eliminan? considerarse uno normal, ¿normal? no padre, yo, esa gente que se confiesa, ¿y de qué quiere acusarse? no padre, los pecados normales, ¿qué pecados son normales? ¿quién ha dicho que el pecado es normal? el pecado no es normal, el pecado es un tumor que arruina tu alma, el pecado no es normal, precisamente una de las cosas fantásticas, de este bendito sacerdote, don Bosco, que hoy nos está recibiendo en este lugar, es que él, le sacó de la cabeza, a esos muchachos, primero a los varones, luego a las niñas, porque él empezó su trabajo con jóvenes varones, le sacó de la cabeza a los jóvenes, que era normal, la vida que ellos llevaban, porque para ellos era normal, golpearse, para ellos era normal ser pandilla, para ellos era normal andar con puñaleta, y con cosas de esas, eso era lo normal, ¿y qué fue lo grandioso que hizo don Bosco? Don Bosco sacó a esos muchachos de la idea de que eso era normal, el pecado no es normal, entonces cuidado con eso, porque el estarnos considerando como promedio, y como normales, hace que ¿qué? que bloqueemos la misericordia, porque no percibimos la distancia moral, cuidado con eso, entonces van dos cosas, dos cosas que bloquean, primero justificarse, con el sexo, con la edad, con que en mi pueblo todos somos así, pues que yo pasé por la violencia, cualquier justificación de esas, segundo lo de lo normal, tercero, muy parecido a lo normal, y hoy está sucediendo muchísimo en la juventud, como ustedes se dan cuenta, yo tengo una cierta obsesión por la juventud, ¿por qué? porque varias veces Dios, de eso no vamos a hablar ahorita, pero Dios me ha mostrado, incluso en experiencias que yo solo puedo llamar místicas, Dios me ha mostrado, como Él se derrite de amor por los niños y los jóvenes, es impresionante la manera como Dios ama a sus jóvenes, y me duele mucho la ingratitud que a veces, hemos tenido muchos en la juventud, yo ya no me considero ciertamente joven, yo creo que ya, yo voy avanzando en esta edad, tampoco me miren con lástima, por favor, si, si lo empiezas a mirar a uno, normal, ay, ay, no, 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 tercero, jóvenes, cuidado, todo el mundo lo hace, mire, la juventud es una etapa de la vida que tiene muchas cosas bellas, pero muchas cosas difíciles, y una de las cosas difíciles en la juventud es, que es la época en que la persona se está abriendo a círculos sociales más amplios, y entonces uno quiere aceptación, obviamente, porque si uno quiere un círculo social más amplio, uno quiere aceptación, y si usted quiere aceptación, usted no quiere contradecir a la gente, entonces a veces usted puede ser una chica pro vida, usted está en contra del aborto, pero usted se da cuenta, que tres de sus mejores cinco amigas, dicen, no, 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 por lo menos en el caso de violación, no, como así, como van a obligar a esa mujer a que termine ese embarazo, no, me parece el colmo, yo si no estoy de acuerdo, y entonces usted, como jovencita, como usted está en ese proceso de socialización, a usted le cuesta mucho trabajo ser diferente, pero que nos han dicho los papas en las jornadas mundiales de la juventud, y esto lo puedo garantizar, San Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco, que nos han dicho en las jornadas mundiales de la juventud, o mejor dicho, que les han dicho a los jóvenes, atrévanse a ir, contracorriente, contracorriente, entonces la tercera cosa que le hace a uno mucho daño, mucho, mucho daño, es el pensar uno, no, resulta que, resulta que cuando uno está en ciertas circunstancias, no, lo que todo el mundo hace, todo el mundo roba, yo robo, cierto, todo el mundo lo hace, eso bloquea, eso bloquea terriblemente, y hay un cuarto, hay una cuarta trampa, en la que hay que tener mucho cuidado, y es la trampa del mañana y el después, esa trampa del mañana y el después, cuál es, es, pues, sí, mi vida, pues sí, un poquito desordenada, pero, pero después, yo después me convierto, después, después, y ese después adormece la conciencia, y ese después dificulta terriblemente la conversión, hay que tener cuidado entonces con esos frenos, porque son frenos a la percepción de la distancia moral, el justificarse por el lugar, o el sexo, u otra cosa, ¿cuál fue el segundo? ¿ah? el promedio, lo normal, normal, el tercero, todo el mundo lo hace, y el cuarto, después, después, o sea, yo por ahora, por ahora yo quiero vivir mi juventud, y ya después, cuando esté así bien, bien viejito allá, como ese señor allá, entonces ya ahí sí me convierto, ¿y quién le garantiza a usted, que usted va a llegar hasta esa edad? todo el mundo buscando, ¿cuál es el viejito? ¿para qué buscan cuál es el viejito? para ver si están ya como el viejito, bueno, pasemos al tercer punto, la erupción de la misericordia, ¿qué es la erupción de la misericordia? entonces, ¿qué nos enseñó Dios, a través de la distancia física, y de la distancia moral? ¿qué nos enseñó? nos enseñó que había un camino, nos enseñó que había una distancia, precisamente, ese camino, y esa distancia, eso que nos hace falta, para llegar donde Dios, ¿qué es lo que crea en nosotros? cuarta mención de San Agustín, hoy estamos muy agustinianos, cuarta mención de San Agustín, dice San Agustín, la ley, la ley de Moisés, la ley de Moisés, se nos dio, para que aprendiéramos, a suplicar, la gracia de Dios, es decir, ¿qué es lo que quería Dios, con el antiguo testamento? que nosotros, tuviéramos, hambre, disposición, y humildad, y cuáles son las personas, que tuvieron, hambre, disposición, y humildad, para acoger el mensaje, se llaman, los pobres de Yahvé, entonces, Dios, a través de esas experiencias, de distancia moral, como lo que describe Isaías, o como lo que describe el Salmo 51, o como lo que describe el libro de Baruc, a través de esas experiencias profundas, o como lo que aparece en el capítulo tercero, del libro de Daniel, a través de esas experiencias, de conciencia, de la distancia moral, nosotros nos dimos cuenta, que necesitábamos de Dios, y te puedo garantizar una cosa, no hay día más importante en tu vida, que el día en el que tú llegas a la conclusión, de que de verdad, no porque lo diga tu mamá, no porque lo diga tu papá, no porque lo diga el cura, ni porque lo diga la monja, sino porque tú lo descubriste en tu corazón, porque Dios te iluminó, el día más importante de tu vida, probablemente es el día en el que tú llegas a una conclusión, de verdad, pero de verdad, pero de verdad, te necesito Señor, ese día, ese día tu puerta está lista, ese día tu puerta está lista, y ese día, es el día, en el que se cumple Apocalipsis 3.20, estoy a la puerta, llamando, y si uno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo, Dios, óyeme bien, Dios lo único que necesita, es que tú estés listo, porque él ya está listo, y que es lo que nos muestra la presencia de Jesucristo, bendito sea su santo nombre, que es lo que nos muestra la presencia de Jesucristo en esta tierra, Dios ya está listo, por favor escriba esa frase, que es uno de los motivos principales por los que he venido a este congreso, la presencia de Jesucristo significa, Dios ya está listo, Dios ya está listo, mira piensa en eso, me vienen lágrimas a los ojos de decir esa frase, Dios ya está listo, Dios ya está listo, Dios te estaba esperando, quinta mención de San Agustín, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, que quiere decir tarde te amé, me estabas esperando, tú ya estabas listo, era yo el que no estaba listo, y por qué no estaba listo, porque yo estaba diciendo, no yo soy un joven normal, por qué no estaba listo, porque yo decía, no pues si todo el mundo lo hace, por qué yo no estaba listo, porque yo me justificaba, no al fin y al cabo yo soy hombre, y soy hormonado, yo me justificaba, y por esa justificación, yo hice esperar a Dios, eso es lo que descubre San Agustín, yo hice esperar a Dios, pero qué significa la encarnación, qué significa la presencia de Jesús sobre la tierra, significa Dios ya está listo, ahora falta que te aliste esto, pero Dios ya está listo, está listo para qué, está listo para perdonar, para sanar, Dios hará milagros, los que haya que hacer, y cuantas veces haya que hacerlos, con tal de que tú puedas descubrir, descubrir la abundancia de su amor, Dios hará todo lo que haya que hacer, quien le da un aplauso al Señor de la gloria, al Señor de la misericordia, hermanos, y esa es la erupción de la misericordia, como me conmueve ese pasaje, en la ciudad de Cafarnaún, cuando una tarde, la tarde del día, en que él curó a la suegra de Pedro, dice la escritura, que ese día por la tarde, le trajeron todos los enfermos y posesos, allá le llegó la población entera a la puerta, era el pueblo entero, era Cafarnaún en pleno, diciéndole, por favor, por favor haz algo por nosotros, por favor ayúdanos, y Cristo derrama y derrama y derrama misericordia, y los paralíticos se levantan, y los ciegos ven y los sordos oyen, los pecadores son perdonados, los demonios huyen, porque Dios está listo, porque Dios está listo, eso que significa, significa, ya no hagas esperar más a Dios, Él está listo, y es que además no sabes cuánto tiempo te queda, a veces cuando uno es joven, uno piensa, no, acuérdate, el cuarto engaño, no, no, me queda tiempo todavía, me queda tiempo, me queda tiempo, mi abuelito vivió hasta los 94, yo tengo 14, quiere decir que me quedan 80, Dios ya está listo, y lo que muestra el santo evangelio, lo que muestran los santos evangelios, es como Dios está listo, para dar todo su amor, todo su perdón, es tan hermoso eso, como le dice, te acuerdas esa escena de ese leproso, por allá al comienzo de San Marcos, capítulo primero, creo que es el leproso que le dice a Jesús, si quieres puedes limpiarme, con qué humildad, con qué confianza, se acerca a Jesús, si quieres puedes limpiarme, y de inmediato, Dios está listo, que le responde Cristo, quiero, queda limpio, que impresionante, créelo, Dios está listo, Dios está listo, para perdonarte, no perdonarte mañana, para perdonarte hoy, Dios está listo, para sanarte, no sanarte mañana, ni pasado mañana, sanarte hoy, Dios está listo, y eso es lo que nos muestra Cristo, y esa es la erupción, de la misericordia, sabes, Jesús era un volcán, en erupción, donde lo dice la Biblia, la Biblia lo dice, no utiliza por supuesto, la palabra volcán, pero dice que de él, continuamente, salía una fuerza, que curaba y curaba a la gente, donde está eso, Lucas capítulo 6, allá lo puedes buscar, como, de verdad, era un volcán, en erupción, mira, a Jesús le salían, los milagros, incluso sin pedirlos, es que él era un volcán, en erupción, eso no es como una llave, que a veces se cerraba, y a veces se abría, llave siempre abierta, del amor divino, es el corazón, de mi Señor Jesucristo, llave siempre abierta, esa llave no se cierra, por eso aquella mujer, que llevaba 12 años, padeciendo un flujo de sangre, que no solamente es la debilidad, es la enfermedad, es el dolor, sino que es la condenación, la distancia, que marcaba en contra de ella, la ley de Moisés, porque mientras la mujer, tiene su periodo, la ley de Moisés, dice que debe retirarse, debe salir, de todo trato social, o sea que que vida, le quedaba a esa pobre mujer, por eso ella, de manera furtiva, pero con una absoluta confianza, se acerca a Cristo, y se dice en su corazón, si logro tocar, si logro tocar, aunque sea el manto, quedaré curada, y se acerca, y toca el manto, y sintió, dice la escritura, que en ese momento, se cerraba, la fuente de sangre, que había brotado, y que había manado, de su pobre cuerpo, ya durante 12 años, como estaría desgastada, esa mujer, que además, según una versión, de los evangelios, había perdido, todo su dinero, en médicos, no mejorando, sino yendo a peor, Jesús es un volcán, en erupción, la mejor manera, de experimentarlo, la vamos a tener, en unos minutos, se llama, la divina eucaristía, pero además, de la divina eucaristía, la celebración, que es lo máximo, ya sabes, que tenemos, la adoración, eucarística, por eso, la inmensa mayoría, de las custodias, tienen una forma, de explosión, si has visto, que le salen, unos rayos, de la hostia, son una explosión, es una explosión, realmente, una custodia, bien hecha, lo que representa, es la foto, de una explosión, no lo habías pensado, no te lo habían dicho, te lo estoy diciendo, las custodias eucarísticas, representan, una foto, de una explosión, una explosión, una erupción, una hermosísima erupción, de amor, eso es Cristo, Dios, ya está listo, y la próxima vez, que tú vayas, a tu adoración, eucarística, la próxima vez, que tú te postres, ante el santísimo, tú te vas a acordar, de este congreso, y tú te vas a acordar, de estas palabras, de este pobre servidor, y tú, tú le vas a decir a Jesús, a ti te hablo Señor, porque sé, que tú, ya estás listo, tú ya estás listo, y aquí vengo yo, tal vez soy yo, quien necesita prepararse, tal vez soy yo, quien necesita, más humildad, más confianza, pero aquí estoy Señor, y mira la custodia, y verás, que es una explosión, es la foto, de una explosión, pero no es una explosión, de destrucción, sino una explosión, de construcción, una explosión, de amor, último punto, hemos llegado, al cuarto punto, después de la perseverancia, de este grupo, de personas, bendito sea Dios, gente que resiste, las altas temperaturas, del amor de Dios, y de este salón, bueno, último punto, era el río, ¿no? ¿Cómo fue que lo llamamos? Ahora te digo yo una cosa, ya sabemos, que Dios marcó una distancia, para que creciera nuestro deseo, para que llegáramos a conocer, cuánto le necesitábamos, por eso, y solo por eso, Dios marcó una distancia, pero Dios responde a ese deseo, cuando estamos listos, a través de la humildad, y la confianza, es decir, cuando desechamos nuestros ídolos, y nos volvemos, completamente hacia Él, Dios, bendito sea su nombre, Dios, en ese momento, en ese momento, Dios, está listo, y entonces, esa erupción, maravillosa, de su amor, cae sobre ti, y te renueva, lo que le vamos a pedir, al Señor, en la Eucaristía, yo sé que ya el Padre Luis Eduardo, lo pidió, por la mañana, yo pregunté, que se había hecho, y me dijeron, para alegría de mi alma, sobre todo, oración, 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 mira, vamos a experimentar, esa erupción, esa erupción de amor, de verdad, yo tengo tanta fe, claro que uno siempre, debe crecer, pero yo tengo tanta fe, que yo les digo, a los que estén enfermos, no me importa, de qué estás enfermo, no me importa, porque como no soy yo, sino que es Cristo, el que atiende, y a él nada le queda grande, nada le queda difícil, es que yo he visto, los milagros más asombrosos, por ejemplo, uno de los que más, me llamó la atención, fue una persona, como yo utilizo gafas, desde los 13 o 14 años, yo utilizo gafas, y hubo un congreso, en el que una persona, ese no es un milagro, que fuera demasiado, por darle un nombre, pero hubo una persona, que se sanó, se corrigieron sus ojos, de tal manera, que ya no necesitaba gafas, a mí me parece, una cosa tan asombrosa, porque no es, repito, de esos milagros, que uno diría, pobre persona, no podía hacer nada, mira, las dolencias físicas, que tú tengas, las dolencias espirituales, emocionales, familiares, acuérdate, porque te lo estoy diciendo, y te estoy mirando, a los ojos, Dios, está, listo, y vamos a creer en él, amén, ese amor de Dios, que llega para todos, para los niños, las niñas, para la tercera edad, para la cuarta edad, que sigue después, de la cuarta edad, se conoce como periodo, pretumba, es ya, Dios tiene, Dios tiene de su amor, para todas las edades, todas las edades, tengamos confianza, que es lo único, que pide Dios, óyeme esta frase, que si yo fuera, tú, yo la escribiría también, lo único, que Dios me pide, para darme más, es que yo comparta, es lo único, que Dios me pide, y eso vale, para el dinero, hay gente, que no me lo cree, cuando uno les habla, dinero, no, no padre, uno tiene que tener, su economía, y uno tiene que guardar, el centavito, y guardar, el centavito, y guardar, y el que guarda, el centavito, se queda con centavitos, es que la gente, no cree, las bendiciones de Dios, pero yo les digo, y esto no es demagogia, haga usted la prueba, de ser un poco, más generoso, sea un poco, más generoso, y usted va a ver, lo que le sucede, en su vida, no es magia, no es magia, es simplemente, que cuando usted, comparte más, hay más oportunidad, de darle más, de esto hemos predicado, en otras ocasiones, por eso podemos ser breves, porque además, ya me pasaron un papelito, este papelito dice, padre, extiéndase todo lo que quiera, dice aquí, no, 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 de verdad, hay que terminar, hay que terminar, pero terminamos con esto del río, mire, usted piense, la diferencia que hay, entre un vaso, y un tubo, siempre hago la misma comparación, si usted quiere ser vaso, porque quiero que me den, denme, 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 denme más, el vaso se llena, denme más, y Dios responde, ya no te cabe más, y ya está, si tú quieres recibir más, no seas vaso, vuélvete, tubo, empieza a compartir, empieza a compartir tu sonrisa, tu tiempo, tus talentos, tus dones, y lo voy a decir, tu dinero, no tengas miedo a compartir tu dinero, no tengas miedo, no tengas miedo de dar a lo que vale la pena, no tengas miedo, y yo te invito a que hagas la prueba desde el día de hoy, desde el día de hoy, ustedes saben que estamos apoyando una obra preciosa, una obra preciosa, ¿cierto? para eso nos hemos reunido, para conocer de la misericordia, y para apoyar una obra preciosa, yo te pido, haz la prueba, y tú verás, como el momento en el que tú te vuelves, tubo, empiezas a recibir más, y más, y más, y llegas a experimentar cosas absolutamente increíbles, les voy a contar una anécdota, yo sé que todos esperan una anécdota de San Agustín, pero no, no va a ser de San Agustín, es una anécdota de otro santo, y esta vez se trata de Santo Domingo de Guzmán, claro, hay que querer a Santo Domingo, mire, hay unas dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret, por ahí las estoy viendo, todas esas que ustedes ven ahí tímidas, esas son las dominicas, entonces, Santo Domingo de Guzmán, era una persona obsesionada con la evangelización, compartir el lenguaje, el amor, la misericordia del Evangelio, él es conocido como uno de los grandes testigos de la misericordia en el siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán, bueno, ¿qué pasó con Santo Domingo? iba de viaje por Europa, viaje a pie, caminando extensísimas distancias, y en uno de esos caminos, se encontraron con unos peregrinos, pero resulta que los peregrinos, eran de lengua alemana, lo que tendríamos que llamar en realidad, proto-germano, el lenguaje anterior, porque el alemán realmente se perfiló como lenguaje, hacia el siglo XVI, ahí se afianzó como lenguaje, y esta historia proviene del siglo XIII, o sea que este era como un proto-alemán, lo que había en esa época, nuestro padre, lo llamamos así nosotros, nuestro padre Santo Domingo, no sabía nada, ni de alemán, ni de proto-alemán, ni de nada de eso, pero él solo tenía, un deseo, evangelizar, compartir, él quería compartir, él quería compartir el evangelio, esta historia, claro, como yo soy dominico, pues obviamente eso me pega, me pega duro al corazón, esta historia me parece tan linda, porque es un corazón lleno de amor, Santo Domingo se encontró con ellos, y resulta que estos solo hablaban su proto-germano, y Domingo hablaba castellano, y entendía muy bien, perfectamente el latín, parece que conocía otros dialectos del sur de Francia, pero proto-germano, cero, entonces, Domingo se encuentra con ellos, tratan de entenderse un poco a señas, y si, digamos que para las cosas elementales, con señas, uno puede entenderse casi con cualquier persona, pero es que Santo Domingo no quería solamente entenderse con ellos, quería darles un poquito de evangelio, y este hombre, que son las locuras que tienen los santos, abre su boca, y empieza a predicarles, pero él no sabía alemán, empieza a predicarles, y ellos empiezan a entenderle, y ellos le hablan a él, eso se llama traducción simultánea, hecha por el Espíritu Santo, ellos le entendían a él, él hablaba en castellano antiguo, y ellos le entendían en proto-germano, y ellos hablaban en proto-germano, y él les entendía en castellano, y los que estaban ahí, no entendían lo que estaba pasando, ¿cómo puede una persona hablar en un idioma, y que le entiendan en otro? milagros parecidos, se cuentan de otro gran santo, este del siglo XIV, llamado San Vicente Ferrer, un gran santo, que hizo muchos milagros, o sea que Dios le dio una versión muy especial, del don de lenguas, a Santo Domingo de Guzmán, en aquella ocasión, ¿por qué le dio ese don, que es tan exótico, tan bello y tan raro, ¿por qué se lo dio? porque Santo Domingo, a toda costa, quería poder dar amor y evangelio, a ellos, a ellos, cuanto más, quieras dar, más vas a recibir, cuanto menos, quieras dar, más vas a perder, así de sencillo, cuanto más, quieras dar, más vas a recibir, y cuanto menos, quieras dar, más vas a perder, Santo Domingo, quería dar todo, quería dar el evangelio, a esta gente, y en su obsesión, empezó a predicar, a riesgo de que se rieran de él, o no le entendieran, y el Espíritu Santo, hizo el milagro, yo digo una cosa, si el Espíritu Santo, puede hacer eso, entre el castellano, y el protogermano, ¿no podrá hacer lo mismo, con los padres, y los hijos? para que tú hables, y tu hija, te entienda bien, y para que tú, chiquilla, le hables a tu papá, y tu papá, te pueda entender, para que el esposo, le habla a la esposa, y ella le entienda, es decir, para que venzamos a Babel, y para que creamos, más en Pentecostés, pero quien hace, eso posible, amar, amar más, querer dar más, porque el que da más, abre más el tubo, y pasa con abundancia, el río, de la misericordia, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, bendito sea el Señor, por su abundante misericordia, gracias, gracias Señor.